Señorita, un whisky por favor, on the rocks Y él hace de un cabajer, y él hace que se creerá Y él hace de un cabajer allá en la frontera Y era un sitio divertido, todo estaba permitido Sexo, alcohol y rock and roll, mambo, blues, salsa, jazz, beat y qué más La banda cantaba blues, la banda tocaba saltar Y entre penas y alegrías, allí nadie se aburría Proye un día a la policía Con blanca y pistola en mano, a todo el mundo le decía Pónganse las manos en alto Y en pura desbandada, se acabó la alegría Acabose lo que se daba, acabose hasta la banda Nunca más se supo Nunca más se supo No está hablado, pues llegó la policía Y él hace de un cabajer, y él hace que se creerá Y él hace de un cabajer, allá en la frontera La frontera Y esa noche la banda tocaba algo así Aquí está Tete y su filamento Con tremendo, tremendo parlamento Poniendo borde, borde malamento Nosotros tocando, tocando instrumentos Música con utilización, combinación Tiene color, va metrallando La noche la banda tocando Los chamos en la barra En la barra guarachando Guarachando Yo, si no Guarachando You be gone Guarachando Fumando Verde la tengo Mucho cruz con rap estoy trayendo A su cuerpo yo le estoy invirtiendo Y ella va subiendo mientras me pongo contento Mujeres en el corner compartiendo Cruz y rap ahora estoy trayendo En la barra sentada bebiendo Mucho ron tequila y también mal aliento Bebiendo barras Gastando jarras Si ellos hablan que se suban a la barra Dando chili That's my feeling Y así seguimos Oh, mando feeling All the people Guarachando Todo el mundo tiene algo en la mano Clamp your hand Clamp your hands Clamp your hand Clamp your hand Y el hace de un cabaret 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 A la frontera Mujeres en el corner compartiendo Con tu sirapa ahora estoy trayendo Vaya a la frontera All the people, all the people Vaya a la frontera Vaya a la frontera Vaya a la frontera Vaya a la frontera